Bueno, se ve tanto el corro, ¿no? Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Domingo 21 de julio comenzamos esta nueva transmisión de la señal online de bomberos de Chile. A mi espalda ustedes ya pueden ver, estamos en el ex Congreso Nacional, aquí en la Comuna de Santiago, en pleno centro de Santiago. Son las 10.05 y dentro de pocos minutos más vamos a comenzar con este homenaje que el Senado de Chile, la Cámara del Senado, va a realizar entonces a los bomberos con 60 años de servicio de la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Hay que destacar que esta ceremonia se va a replicar también en todas las regiones del país, pero hoy día la ceremonia oficial se va a realizar con los bomberos que cumplen 60 años en la región de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. Vemos ya al maestro de ceremonia que está listo, vemos a los bomberos que ya han llegado, algunos por razones de salud, por razones de lejanía, no pudieron asistir, pero hay representantes, están acompañados de los superintendentes y también de miembros del Directorio Nacional de Bomberos de Chile. El presidente en este momento está reunido con el presidente del Senado en una de las oficinas, ya están todos los invitados, todas las autoridades listas y dispuestas entonces para comenzar dentro de pocos minutos más esta ceremonia acá en entonces el ex Congreso Nacional. Le recordamos entonces que para la gente que se está uniendo a esta transmisión, estamos desde el ex Congreso Nacional, entonces para llevar a todos ustedes esta ceremonia de homenaje que el Senado de nuestro país realizará entonces a los bomberos que cumplen 60 años de servicio. En todo el país son 173 los bomberos que cumplen 60 años este 2024 y entonces hoy día acá en el ex Congreso se va a realizar la ceremonia con los premiados de Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana. Ya vemos entonces a los homenajeados, a los bomberos, todos con 60 años de servicio, algunos familiares, vemos a la Directiva Nacional de Bomberos de Chile y como les decía entonces estamos a la espera que comience esta ceremonia dentro de los pocos minutos más. Como les decía el presidente del Senado, está reunido con el presidente nacional de bomberos en su oficina, junto también al secretario y al vicepresidente de la Cámara para dentro de pocos minutos más comenzar a realizar entonces esta ceremonia. Esta mañana de domingo 21 de julio, fría mañana acá en la región metropolitana, hay apenas 12 grados pero no por eso vamos a estar ausentes entonces acompañando a estos bomberos, bomberos con 60 años de servicio, entonces acá en el ex Congreso Nacional. Estamos ya a pocos minutos de comenzar esta ceremonia, la cual va a ser transmitida obviamente por la señal online de bomberos de Chile, estamos desde temprano en la mañana acompañando a estos bomberos, vemos bomberos de la región metropolitana, Valparaíso o Higgins, que están entonces presentes acá en esta ceremonia y esta ceremonia también se va a replicar en las distintas regiones de nuestro país a través de los presidentes regionales. Así que es una importante ceremonia que está entonces a minutos de comenzar, como les decía acá en el ex Congreso Nacional, estamos, para la gente que no ubica el ex Congreso, estamos atrás de la Catedral de Santiago, en la Plaza de Armas, donde antiguamente y en los inicios de los bomberos acá en la región metropolitana estaba la iglesia de la Catedral, una iglesia que fue consumida por un incendio y que dio origen al Cuerpo Homero de Santiago, donde murieron aproximadamente 2.000 personas. Entonces, es en este terreno donde se construye el ex Congreso, que en sus inicios también fue el Congreso Nacional, la sede principal del Congreso, y después fue trasladada a Valparaíso y que dan estas dependencias entonces donde el Senado se reúne en algunas ocasiones, donde también fueron los inicios de la Convención Constitucional. La primera ya hace por el 2020, así que es un edificio con mucha historia y hoy día también la vamos a revivir, esa historia a través de la mirada, de los ojos de los bomberos que vienen entonces a recibir este premio por 60 años de servicio. Premio que nace a raíz de una iniciativa del expresidente de bomberos de los lagos, Alberto Vázquez, junto al senador Moreira, que también es senador y bombero. Es el senador bombero con más años de servicio, tiene 32 años de servicio, el senador Iván Moreira. Así que es una iniciativa que parte con él y entonces se materializa hoy día acá en el ex Congreso de la región metropolitana, acá en la comuna de Santiago. En esta fría mañana son las 10 con 10 minutos, estamos a pocos minutos de comenzar esta ceremonia, para poder entonces llevarla a todos ustedes en este homenaje, en este sincero y emotivo homenaje que el Senado va a realizar a los bomberos de estas tres regiones acá en presencial y después obviamente se va a replicar esta ceremonia en otros lugares más de las distintas regiones de nuestro país. Vemos ahí en las pantallas, están corriendo unos videos con algunas imágenes de bomberos con ya hartos años de servicio, vemos imágenes de bomberos insignes, que son los bomberos que cumplen 50 años de servicio y hoy día por primera vez se realiza entonces este homenaje acá en el Senado a los bomberos entonces que cumplen 60 años de servicio. Son 173 los bomberos que cumplen 60 años en todo el país y hoy día nos juntamos para homenajear entonces a los de Valparaíso, la región de O'Higgins y también a los de la región metropolitana. Vemos algunos bomberos de Curacabí, de Plasilla, de Chimbarongo, de Rancagua, de Iyayay, de Santiago, de Ñuñoa, son algunos de los cuerpos de bomberos que están acá presentes entonces para recibir esta... entonces este homenaje, esta medalla del Senado entonces a los bomberos y bomberas que cumplen 60 años de servicio. En este caso son solamente bomberos. Como les recordamos entonces, estamos a pocos minutos de comenzar esta ceremonia acá en el ex Congreso Nacional en este edificio, en este hermoso edificio ubicado en la Comuna de Santiago atrasito de la Catedral de Santiago donde antiguamente se emplazaba la Catedral... la Iglesia de la Compañía, perdón. Esta ceremonia va a estar presidida por el presidente del Senado, el senador José García Ruminotto, y por el vicepresidente de la Cámara, Matías Walker, y también junto al presidente nacional de bomberos de Chile. También hoy día nos acompañan presidentes regionales y vicepresidentes. En esta ceremonia está acompañándonos el vicepresidente Zona Sur, don Luis Carmach, y el vicepresidente Zona Norte, Jairo Arreagada. También está presente el tesorero nacional, Rodrigo Muñoz, y los presidentes regionales, Francisco Barrios de Antofagasta, Boris Romero de Aysén, Juvenal Arancibia de los Ríos, Patricio Cárdenas de Magallanes, el vicepresidente regional de la Araucanía, Javier Pizarro, el vicepresidente regional de los Ríos, don Juan Carlos Gil, y el exdirector nacional, expresidente de bomberos de los Lagos, Alberto Vázquez. Como les decía hace un momento, de él nace esta iniciativa junto al senador Moreira, Iván Moreira. Entonces nace esta idea de poder entonces realizar este homenaje a los bomberos que tengan 60 años de servicio. Recordar que hay varios senadores que son bomberos, no solamente el diputado, perdón, el senador Moreira es bombero, sino que también hay una lista no menor de bomberos, o en este caso senadores, que son bomberos. Vamos a nombrar los bomberos que son senadores, o en este caso los senadores que son bomberos. Tenemos al senador José García Ruminot, que es bombero de la región de la Araucanía, de la cuarta compañía de Temuco. Tenemos al senador Alfonso Durresti, que es de la segunda compañía del cuerpo de bomberos de Valdivia, en la región de Los Ríos. Tenemos a Ricardo Lago Weber, que es de la primera compañía del cuerpo de bomberos de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Tenemos a Javier Macaya, que es de la tercera compañía del cuerpo bomberos de San Vicente, de Tahuatagua, en la región de O'Higgins. Como les decía, tenemos también al senador Iván Moreira, que es de la primera compañía del cuerpo de bomberos metropolitano sur, acá en la región metropolitana. Tenemos al senador Gastón Saavedra, que es de la novena compañía del cuerpo bomberos de Talcahuano, en la región de Bío Bío. Y por último, tenemos a la única mujer senadora que es bombera, que es la senadora Alejandra Sepúlveda, que es de la primera compañía del cuerpo bomberos de Pichidegua, en la región de O'Higgins. Esos son entonces los senadores que hoy día son bomberos y hay que destacar que el senador Moreira es el senador con más años de servicio en la institución, tiene 32 años de servicio y después le sigue el senador José García Ruminot de Temuco, que también tiene 23 años de servicio en la institución. son ellos entonces quienes van a entonces representar a sus demás compañeros en entonces esta ceremonia. ceremonia entonces que está próxima a comenzar acá dentro de pocos minutos más en el ex Congreso Nacional en la Comuna de Santiago en la región metropolitana. Después vamos a estar conversando con algunos de los bomberos que van a ser entonces homenajeados. Vemos ya que comienzan a ingresar al salón principal entonces el presidente nacional de bomberos de Chile junto al senador José García Ruminot presidente de la Cámara junto al tesorero nacional don Rodrigo Muñoz entonces ya hacen ingresos al salón de honor a este salón principal del del ex Congreso Nacional los vamos a dejar entonces con la ceremonia y con esta transmisión oficial y después vamos entonces a conversar con algunos de los participantes de esta importante y de esta ceremonia entonces acá en el ex Congreso Nacional. bienvenidos a la ceremonia de homenaje que el Senado de la República rendirá a los subvoluntarios de bomberos que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2024 cumplen 60 años de servicio. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el señor presidente del Senado don José García Ruminot el señor vicepresidente del Senado don Matías Walker Prieto el señor presidente nacional de bomberos de Chile don Juan Carlos Fiel Bravo el señor secretario general del Senado don Raúl Guzmán Uribe directiva nacional de bomberos señoras y señores superintendentes de bomberos oficiales generales de bomberos los invito a ponerse de pie para iniciar esta ceremonia entonando nuestro himno nacional señoras par�ó un cinco saludo marcado es la copia feliz serenso matisosa es la tarifa montaña que creció departamental de ese marcado ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días. Señor Vicepresidente del Senado, Senador Don Matías Walker Priet. Señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Don Juan Carlos Phil Bravo. Señor Secretario General del Senado, Don Raúl Guzmán Uribe. Directorio Nacional de Bomberos de Chile. Superintendentes de Bomberos, Oficiales Generales, Señor Alberto Vázquez Gómez, Ex Director Nacional de Bomberos. Voluntarias y voluntarios de Bomberos de Chile. Hoy nos reunimos en este Salón de Honor del Congreso Nacional para rendir homenaje a hombres y mujeres cuya valentía y dedicación han sido la piedra angular del bienestar y seguridad de nuestro país. Nos encontramos aquí para honrar a aquellos que han dedicado seis décadas o más de sus vidas al noble y desinteresado servicio de ser voluntarios en la noble institución Bomberos de Chile. Es un privilegio para mí estar en presencia de todos ustedes, que además representan a algo más de 170 voluntarios cuya historia de sacrificio y compromiso es un ejemplo para todo nuestro país. Su labor es fundamental para la comunidad que protege y constituye un reflejo del espíritu solidario y valiente que caracteriza a Chile. Los bomberos de Chile son sin duda una institución invaluable. Desde su fundación en 1851, el cuerpo de bomberos ha evolucionado hasta convertirse en una red que abarca todo el territorio nacional. Siempre lista para responder al llamado de auxilio, ya sea en la ciudad más concurrida o en la comunidad más remota. Su presencia constante, su respuesta inmediata y su habilidad para enfrentar todo tipo de emergencias hacen que su papel sea vital. Cada uno de ustedes, que hoy cumplen 60 o más años de servicio, han sido testigos y partícipes de innumerables eventos que han marcado la historia de nuestro país. Han combatido incendios, asistido en desastres naturales, realizado rescates en situaciones de alto riesgo y brindado apoyo en emergencias médicas. Su coraje frente al peligro, su destreza en momentos críticos y su compasión por los afectados son características que no solo los definen como bomberos, sino también como extraordinarias personas. Su trabajo incluye además una formación constante, entrenamiento riguroso y una preparación física y mental que exige un nivel de compromiso pocas veces visto en otras profesiones. Ser bombero requiere una disposición permanente para servir, una capacidad de reacción rápida ante situaciones de crisis y una fuerza moral que los impulsa a poner la vida de otros por encima de la propia. En cada salida, en cada intervención, ustedes encarnan los valores más nobles de nuestra sociedad. Es importante destacar que esta labor no sería posible sin el apoyo incondicional de sus familias. Ellos han compartido con ustedes las preocupaciones, los sacrificios y las noches en vela, siendo el sostén emocional que les permite salir a cumplir con su deber día tras día. También rendimos homenaje a esos seres queridos que han sido parte integral de esta travesía de servicio y sacrificio. Para entender el impacto de su labor, basta con escuchar los testimonios de quienes han interactuado por bomberos y de aquellos que han visto cómo sus bienes y a veces sus vidas han sido preservadas gracias a su rápida y eficiente intervención. En cada acción, ustedes no solo protegen lo material, sino que salvaguardan los sueños y las esperanzas de miles de personas. En nombre de todos los presentes, y me atrevo a asumir la representación de todo el país, para expresarles nuestra profunda gratitud. Gracias por su dedicación, por su valentía y por su compromiso inquebrantable. Gracias por ser un ejemplo vivo de lo que significa el verdadero servicio. Que este homenaje sea un recordatorio de lo mucho que valoramos y respetamos su labor. Que sea una muestra de nuestro reconocimiento y admiración por su entrega desinteresada. Y que sea, sobre todo, una celebración de la nobleza y grandeza que reside en cada uno de ustedes. Felicitaciones y muchas, muchas gracias, queridos bomberos de Chile. Gracias, señor presidente, por sus palabras. Se invita a las siguientes autoridades a ubicarse en la parte baja de la testera para proceder a la ceremonia de entrega de medallas a los voluntarios de bomberos que cumplen 60 años de servicio. Señor presidente, por favor, si están amables. Señor vicepresidente del Senado. Señor presidente nacional de bomberos de Chile. Señor secretario general del Senado. Abajo, por favor. A continuación voy a proceder a nombrar a las personas que son distinguidas y pasarían adelante a recibir su condecoración. Señor Ricardo Rodríguez en Villarroel, Primera Compañía de Bomberos de la Quinta Región. Gracias. 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 Señor Carlos Cruz Elguida, Segunda Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Don Jorge Lamperín Barros, Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Don Juan Meneses Álvarez, Tercera Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Don Juan Manuel Riquelme Gómez, Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Don Juan Manuel Riquelme Gómez, Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Don Mario Gómez Mendoza, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. Don Gustavo Valenzuela, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. Don Gustavo Valenzuela, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. Don Gustavo Valenzuela, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. Don Gustavo Valenzuela, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. Don Gustavo Valenzuela, Primera Compañía de Bomberos de Yayay. A continuación, invitamos a pasar al señor Galvarino Valenzuela Lieve, Primera Compañía de Bomberos de Quilpue. Don Víctor Díaz Vergara, Primera Compañía de Bomberos de Chimbarongo. Don Abel Herrera Ramírez, Tercera Compañía de Bomberos de San Fernando. Don Luis Segundo Martínez Cornejo, Primera Compañía de Bomberos de San Fernando. Don Héctor López Madrid, Primera Compañía de Bomberos de Plasilla. Don Omar Torrealba Escárate, Primera Compañía de Bomberos de Rancagua. Don Fernando Purcel Echeverría, Primera Compañía de Bomberos de Nancagua. Don Patricio Zamorano Carvajal, Primera Compañía de Bomberos de Peumo. Don Héctor Urzúa Cornejo, Primera Compañía de Bomberos de Pechilemo. Don Ás Guilherme de Bomberos de Guilherme de Bomberos de Padre, Primera Compañía de Bomberos de Vejevaathers. Don Adivine de Bomberos de Peix decline. Don Jorge Uriah, Primera Compañía de Bomberos de Pefiro. Don Carlos Alcaíno Cáceres, décima compañía de bomberos de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 José Luis Bordalí Alba, décima tercera compañía de bomberos de Santiago. Gracias. 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 Héctor Contreras Vázquez, octava compañía de bomberos de Santiago. Gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Don Mario Mancuso Estefanian, décima primera compañía de bomberos de Santiago. Gracias por ver el video. Don Manuel O'Ryan Oyarzún, segunda compañía de bomberos de Santiago. Gracias. 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 Vamos a don Alejandro Salinas Ripoll, décima compañía de bomberos de Santiago. Gracias. 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 Vamos a don Manuel Bau Díaz, primera compañía de bomberos de la granja. Gracias. 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 Invitamos a don Norberto Moya Aguilar, primera compañía de bomberos de la granja. Don Luis Borques Mayorga, segunda compañía de bomberos de Puente Alto. Gracias. 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 Don Sergio Morales Morales, segunda compañía de bomberos de Puente Alto. Gracias. 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 Invitamos a don Lino Peña Macei, primera compañía de bomberos de Puente Alto. Gracias. 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 Invitamos a don Víctor Cariñé Gacardo, undécima compañía de Ñuñoa. Se invita a don Luis Enrique Gúmerá Alléndez, primera compañía de bomberos de Curacaví. Gracias. 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 Don Osvaldo Merino Arancibia, tercera compañía de bomberos de Talagante. Sincronización Andrea Oroz. Don Manuel Olivares Peralta, segunda compañía de bomberos de Talagante. Sincronización Andrea Oroz Don Antonio Tobar Ruiz, primera compañía de bomberos El Monte. Sincronización Andrea Oroz. 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 En representación de los voluntarios de bomberos de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Ñuble, Bío Bío, la Araucanía, los Ríos, los Lagos y Magallanes, que no han podido estar presentes en esta ceremonia, invitamos a los señores presidentes regionales a recibir la medalla del Senado. Presidente regional de Tarapacá o quien represente a la zona. Presidente regional de Antofagasta o quien pueda representarlo. Presidente regional de Tarapacá. Presidente regional de Tarapacá. Presidente regional de Coquimbo, o quien pueda representar a esa región. Presidente regional del Maule, o quien pudiese representarlo. Presidente regional de Ñuble. Presidente regional de Ñuble. Presidente regional del Bio Bio. Presidente regional de la Araucanía. Presidente regional de la Araucanía. Presidente regional de la Araucanía. Presidente Región de los Ríos. Presidente Regional de los Lagos. Presidente Regional de Magallanes. Presidente Regional de Magallanes. Presidente Regional de Magallanes. Cerremos toda esta parte de entrega de medallas con un gran aplauso, por favor. Presidente Regional de Magallanes. A continuación, dejo con ustedes en el uso de la palabra al señor Presidente de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fiel Bravo. Estimado Presidente de la Cámara del Senado, don José García Ruminotti. Señor Vicepresidente de la Cámara del Senado, don Matías Walker Prieto. Señor Secretario General del Senado, don Raúl Guzmán Uribe. Señores miembros del Directorio Nacional de Bomberos de Chile. Señores superintendentes de las regiones metropolitanas O'Higgins y Valparaíso. Bomberos sin cines, bomberos con 60 años, familia, amigos de los bomberos hoy día homenajeados. Recordaba mis años de inicio como bombero, estimado Presidente, cuando le entrego la medalla a un bombero con más de 60 años de la undécima Compañía de Uñuñoa, donde yo nazco como bombero, la nueva compañía. Después de cuatro años en mi tierna juventud, continúo mis años como bombero de Rancagua, que también me corresponde el honor de entregarle a Omar Torrealba, el cual conocí cuando era muy joven, Omar, y hoy día te entrego esta medalla de 60 años. Sin duda, como siempre se lo indico, sobre todo a la juventud bomberil, mujeres y hombres, a estos grandes hombres que hoy día reciben por una muy buena iniciativa del Senador Moreira junto al Presidente del Momento Regional, don Alberto Vázquez, de poder hacer entrega de una medida que distinguiera a los bomberos con 60 años, sin duda para bomberos de Chile es un tremendo honor. Bueno, le quiero agradecer, estimado Presidente, estimado Vicepresidente, la hermosa ceremonia que hoy día nos da la oportunidad de poder estar presentes y que se entienda que un bombero con 60 años de antigüedad por lo menos tiene 80, porque generalmente son 18 años el ingreso normal de los bomberos. Sin duda, como directorio, ayer tuvimos el primer directorio de asamblea, conversábamos respecto a esta tremenda ceremonia y qué importante, Presidente, en que las cámaras del Senado y de diputados nos reconozcan a los bomberos de Chile la historia bomberil. La historia de los bomberos nace y hoy día presente el superintendente del cuerpo bombero de Valparaíso, donde nacen los bomberos hace 173 años atrás, en el año 1851, y cuerpos madre de Chile, Valparaíso, Santiago, los más antiguos de Chile, sin duda son un ejemplo para el resto de los 312 cuerpos bomberos más que hay en nuestra nación. Como indicaba la Ministra del Interior, cuando estuvo acompañándonos en nuestro cambio de mando hace 15 días atrás, indicaba, bomberos de Chile ni siquiera están en la Constitución de la República, pero sí son el pilar fundamental de la República. Me quedo con esas palabras, estimado Presidente, porque sí somos una institución respetada, valorada, y que nos bajamos las encuestas del 99% de cariño de nuestro país hacia nosotros. Y eso no es gracias a este Presidente, sino que gracias a ustedes, estimados bomberos insignes de Chile, que tienen la sapiencia, muchos de fundar compañías en Chile, de enseñar desde cómo tomar un pitón hasta la ética bomberil tan importante, que ustedes la han entregado a toda la juventud, que no se han entregado a nosotros, con el ejemplo que hoy día con el bombero de la undécima de Ñuñoa o con el bombero de la primera de Rancagua, que a mí por lo menos me enseñaron. Yo quiero agradecer todo el tiempo que han entregado a esta linda institución de bomberos de Chile, felicitar nuevamente al Presidente, ex Presidente Alberto Vázquez por la iniciativa que tuvo de poder crear esta medalla de los 60 años, y agradecer, sin duda, a la Cámara del Senado, representado por su Presidente, don José García Rominot, en poder reconocer a la institución, Presidente, sin duda, más valorada de la República, que es bomberos de Chile. Muchas gracias. Invitamos a ponerse de pie a los bomberos que en propiedad van a entonar el himno de bomberos a continuación. Envuelos. Cambión, control nos la turquía, nosẩn over a la décima de lo que nazaran nos busca, tremolando su cálido voz. Y no habrá ningún mazo que impida el terraje en nuestro vigor. Mientras haya una vida en peligro, nuestro impulso de amor viará. Cuando broten, se vientan las llamas y la alarma desnude su voz Correremos, veloces y libres, a vencer del incendio el furor Cuando broten, se vientan las llamas y la alarma desnude su voz Correremos, veloces y libres, a vencer del incendio el furor El furor De esta manera estamos llegando al final de la actividad de esta mañana Muchas gracias a cada uno de ustedes, muy buenos días De esta entonces forma, finaliza esta ceremonia por 60 años de servicio Acá en el ex Congreso Nacional, entonces, donde fueron homenajeados Bomberos de las regiones Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana Entonces, con esta medalla por los 60 años de servicio Recordar que también esta ceremonia se va a replicar en todas las regiones del país A través de los presidentes regionales Vimos, entonces, escenas de mucha emoción Entonces, donde los bomberos, entonces, estaban recibiendo por parte del presidente Del Senado, por parte del presidente nacional de bomberos de Chile Y también de la directiva nacional de bomberos de Chile Entonces, esta medalla por 60 años de servicio Estamos viendo... Estamos viendo entonces ahí las fotografías oficiales Oficiales de rigor Mientras entonces, podemos hablar con, entonces El presidente del Senado Y bombero también del cuerpo bomberos de Temuco José García Ruminot Vamos a solicitarle entonces una entrevista Al senador Ruminot Ahora sí, vamos a acercarnos un poquito Para conversar entonces con el presidente del Senado Don José García Ruminot Como está, senador, muy buenos días Buenas tardes, ya está Ahora estamos a través de la señal online de bomberos de Chile Para todos los bomberos del país Antes de eso, hicimos la pega Y vimos que era bombero de la cuarta compañía Lo vimos ahí saludando muy calurosamente al superintendente Primero que todo, a través de la pantalla Agradecerle este homenaje que hace el Senado A estos bomberos que son fiel reflejo de lo que somos como institución Somos nosotros, interpretando el sentir de toda la ciudadanía A lo largo y ancho de Chile Quienes agradecemos a bomberos de Chile Por su labor de todos los días Bombero es la institución más querida Más reconocida por la ciudadanía Así lo indican todas las encuestas Y por lo tanto, este cariño tan, tan bien ganado A través de todos estos años de esfuerzo, de sacrificio Tenía que, de alguna manera, ser reconocido por el Congreso Nacional Esta fue una iniciativa en su momento del senador Moreira Él, por razones de salud, no ha podido estar presente hoy día Pero lo recordamos con mucho cariño Y le agradezco profundo y sinceramente No solo que haya sido autor de la iniciativa Sino su perseverancia para que realizáramos esta ceremonia Que la teníamos en deuda ya hace un par de años incluso Así que, contentos de poder cumplir Contentos de rendir este homenaje a bomberos de Chile Y decir que el Senado de la República Siempre, siempre estará respaldando Siempre estará apoyando En todo lo que sea necesario A esta noble institución, bomberos de Chile Muchas gracias, presidente Gracias a usted Ahí están las palabras del presidente, entonces De la Cámara del Senado Don José García Ruminot Que entonces nos estaba entregando sus impresiones Respecto de esta ceremonia Vamos a molestar un poquito en la sesión de fotos Al presidente nacional de bomberos de Chile Don Juan Carlos Fil, presidente Me imagino que contento Hoy día el Senado de nuestro país Entrega un sentido y un merecido reconocimiento A un grupo de bomberos de la región metropolitana De Valparaíso de O'Higgins Que se va a replicar a todo nuestro país Bueno, hoy día mis palabras Indiquen los sentimientos que tengo hoy día Por esta ceremonia que quiero agradecer Al expresidente de la región de los Lagos Don Alberto Vázquez Al senador Moreira por la iniciativa De entregar una medalla a los bomberos Que tienen 60 años de servicio En bomberos de Chile Quise resumir mi historia como bombero Donde nazco en el Cuerpo de Menos de Uñuma Donde hoy día me corresponde entregar Una medalla con 60 años a un bombero De la undécima compañía de Uñuma Compañía vecina, la mía De la novena de Uñuma Y también me corresponde entregar Una medalla a un bombero compañero Actual de mi compañía La primera Rancagua Donde resumo esto De aprender de dos grandes bomberos De Uñuma y de Rancagua Ejemplo a nivel nacional Le indicaba a los señores Miembros honorarios Y principalmente bomberos en Cine de Chile Que es un tremendo honor Entregar estos reconocimientos De agradecimiento por toda una vida Que han entregado a nuestra institución Eso sin duda Alejandro Es un ejemplo Las nuevas generaciones de bomberos Tienen que siempre respetar Y entender De que ellos están en sus compañías De hoy Gracias a que hoy día Estos bomberos con 60 años Han tenido toda una vida De enseñanza Y de entrega A sus respectivas compañías Y cuerpos de bomberos En el amplio país que estamos Muchas gracias Presidente Lo dejamos para que siga sacando su voto Con los bomberos Muchas gracias Salud cordial a todas las bomberas Y bomberos de Chile Ahí estaban las palabras entonces Del presidente nacional de bomberos de Chile Don Juan Carlos Fiel Entonces que nos entregaba sus impresiones Vamos a conversar A ver con alguno de los bomberos Que haya recibido premio Usted Perdón ¿Cuál es su nombre? Luis Cúmera Cúmero de Cura Gaví Cúmero de Cura Gaví Me imagino que contento Emocionado con la medalla Que acaba de recibir Muy emocionado Porque es algo Que le lleva en el corazón Ese bombero ¿Podemos mostrar la medalla? ¿Podemos mostrarla un poquito? Péstamela aquí Yo se la voy a mostrar aquí A la cámara Esta es la medalla entonces Que acaban de recibir estos bomberos Por 60 años de servicio Muchas gracias Vamos a seguir recorriendo acá Los pasillos del ex Congreso Nacional Para seguir conversando con bomberos Que hayan sido homenajeados Tenemos a otro bombero por acá Vamos a conversar con... ¿Lo puedo molestar un segundito? ¿Cuál es su nombre? Lino Peña Macei ¿De dónde usted? Cuerpo de Bomberos Puente Alto Soy director honorario Así es Me imagino, Lino Que contento con esta medalla Emocionado Por parte del presidente del Senado Que le entrega este reconocimiento Sí En primer lugar Para nosotros Cuando recibimos la invitación Fue una gran sorpresa Una grata sorpresa Porque no todos los días Se le entregan medallas A los bomberos Y nosotros En este caso Que estamos cumpliendo Ya a los 60 años En septiembre Es una... Es un muy bonito gesto Por parte del Senado Que nos hayan hecho entrega De este presente Así que ahora Para ponerlo en un lugar Especial de la casa Por supuesto que sí Esto tiene un lugar especial En la casa Por los 60 años de bomberos Muchas gracias Director honorario Vamos a... Ah, vamos a seguir para acá Ah, vamos a conversar Con el presidente regional De bomberos De Magallanes Se me confunde De repente Don Patricio ¿Cómo está? Buenas tardes Bienvenido a esta transmisión Me imagino que Contento Todos los días Los bomberos Somos homenajeados Y menos aún Con 60 años de servicio Sí Es... Algo gratificante Para los bomberos Que cumplieron Cumplen 60 años Una muy buena Iniciativa Que tuvo el expresidente regional Don Alberto Vázquez Que se le agradece Porque es un reconocimiento Para los bomberos Que ya toda una vida 60 años Han llegado A la comunidad Presidente ¿Se le puede entregar Un mensaje A sus bomberos? Usted también en su región Tiene hartos bomberos No sé si de 60 años Pero sí que tienen Hertos años De servicio Un mensaje para ellos Y también para las nuevas generaciones En este trabajo Donde en una compañía de bomberos Nos encontramos Estas dos generaciones Los más viejos Con los más jóvenes Sí Nosotros En nuestra región Sí tenemos Cinco bomberos Con más de 60 años Y que es un orgullo Ojalá todos Podamos llegar A cumplir Con una etapa De 60 años Y instar A los bomberos jóvenes A entregar Por la comunidad Un servicio Que es gratuito Pero que nos enorgullece Más con el pasar De los años Muchas gracias Don Patricio Bienvenido entonces Ahí a conversar Con los demás bomberos Me cambio de lado Pero pasamos por acá Porque tenga conmigo ahora El vicepresidente nacional De la zona sur De nuestro país Don Luis Carmach Don Luis acaba de finalizar Esta ceremonia Muy emocionante En lo personal Lo digo Y me imagino Para usted también Representando una zona No menor De nuestro país Un mensaje A los bomberos Que hoy día Recibieron premio Y los que van a recibir Dentro de los próximos días En su zona Bueno De verdad Muy contento Con esta iniciativa Quiero felicitar A Alberto Vázquez Quien la propuso Y que tuvo eco En el Senado De la República Al señor presidente Del Senado De nuestra zona Por lo demás Don José García Por reconocer A la historia De bomberos De verdad O sea Hoy día Quienes estaban aquí Recibiendo Representan Ni más ni menos Que a nuestra gente Más querida Una ceremonia Muy emocionante Muy bonita Y que ojalá Se repita en el tiempo Porque bueno Los bomberos Tenemos dentro De nuestra institución Esa gracia Y esa ventaja De que nos morimos Siendo bomberos Y esta gente Está precisamente Dentro Con más años Y que han sido Quienes Por lo demás Han hecho grande A esta institución Que hoy día Nos enorgullecemos En dirigir En alguna De nuestras situaciones Aparte de los bomberos Nuestra paga Es nuestro reconocimiento En nuestra guerrera Efectivamente Por nuestras medallas Nuestros reconocimientos Son el orgullo De pertenecer A esta institución Y que mejor Que sea el Senado De la República Quien hoy día Reconozca A esta gente Tan valiosa Para nosotros Muchas gracias Muchas gracias Vicepresidente Dejamos para que Siga compartiendo Con los demás bomberos Y para finalizar Estoy también Con el Vicepresidente Nacional De la zona norte De nuestro país Don Jairo Arreagada Que fue electo Hace muy poquito tiempo Vicepresidente Me imagino que Al igual que todos Los entrevistados Contento con este homenaje Que nos hace el Senado A los bomberos Que cumplimos 60 años de servicio Realmente una instancia Súper emocionante Y también un reconocimiento A todos estos bomberos Que llevan más de 60 años De servicio En bomberos de Chile También agradecido De la iniciativa De Alberto Vázquez Expresidente regional De Los Lagos Por esta iniciativa De hacer un reconocimiento A todos estos bomberos Que le han dedicado Tanto tiempo A la institución Así que Contento Por el reconocimiento A todos los bomberos De 60 años De la zona norte Y de todo el país Y realmente Es una instancia Que se merecen Estos viejos bomberos Que llevan bastante tiempo En años de servicio Vicepresidente Nosotros como institución Tenemos una particularidad Como no nos jubilamos Nosotros los bomberos De 60, 70 años de servicio Pueden seguir yendo A los cuarteles Entonces se mezclan Las generaciones nuevas Los nuevos bomberos Los que conocen Un poco de servicio Hasta los bomberos viejos Un mensaje A estas dos generaciones Que de repente Chocan Pero con justa razón Eso es también Algo súper destacable Y relevante Entre las otras instituciones Porque uno cumple Una vida útil O sea una vida De años de servicio Y se va al retiro Acá lo importante Y lo más bonito De estas instituciones Que nos munimos Con los uniformes Hasta que Hasta que no podemos Asistir más A las emergencias Pero seguimos asistiendo A los cuarteles Dando enseñanza Experiencia Que es lo más importante Muchas gracias Vicepresidente Saludo a todos los bomberos Le tiene que llevar Las medallas A los del norte Si, nos lleva A todas las medallas Así que muchas gracias A usted Ahí están entonces Las palabras del vicepresidente Nacional Zona Norte Don Jairo Arregada Entonces con la imagen De fondo ya De este salón Que se comienza a desocupar Porque vamos a pasar Al cocte Entonces dejamos hasta acá Esta transmisión Queremos agradecer A todos por habernos acompañado Por haber acompañado A estos bomberos Insignes Y este homenaje De los 60 años De servicio Le recordamos entonces Seguir acompañándonos A través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram TikTok Y también a través De nuestra página web Bomberos.cl Que tengan muy buenas tardes Y nos volvemos a encontrar En otra transmisión ¡Suscríbete al canal!